Total, ¿cómo haces con mi huelto? ¿Cómo haces con mi huelto? ¿Cómo haces con mi huelto? ¿Cuál voto? ¿Cuál voto? ¿Cuál voto, pedo? ¿Los tres zapatos, pedo? ¿Cuál voto, mi concha de su madre? Ahorita voy a llamar a la policía. Ahorita voy a llamar a la policía. A más de la puta de su madre. No. ¿Qué voto te voy a dar a la imbécil? A mí no me voy a dar nada. Entonces, maestro, voy a llamar a la policía para que se le haya sacado con mi huelto. Es malo con lo de la puta, es malo.